¡Hola, hola! Bueno, hoy vamos a hacer la receta del pollo al horno con verduritas, así que espero que os guste. Bueno, pues eso, vamos a hacer aquí los muslitos de pollo con patatas, ¿vale? Vamos a echarlo primero, un poquito de vino blanco, yo como tengo poquito pues ya lo aprovecho y lo termino, ¿vale? Así, luego lo removemos bien, ¿vale? Le echamos un poquito también de aceite de oliva virgen extra, el oro líquido, así, le echamos sal, luego lo removemos, ¿eh? No se alarmen. Ahora, así, vamos a tapar un poquito de pimienta negra que siempre le da el toque, y ahora, el toque de amendruco, el limón, lo exprimimos, así, vamos a ir coges un exprimidor y esas cosas, pues mucho mejor, pero yo como soy la ley del mínimo esfuerzo, ¿para qué voy a ensuciar más artilugios, verdad? Ahí está perfecto, pues hala, ahora se remueve todo bien, pues nada, así va para el horno, que ya lo hemos puesto a 200 grados, mirad, esto ya está aquí desde el autoestado, ha pasado media hora, entonces ahora le damos la vuelta, ahí que se me va el chiringuito, ahí la vuelta, ponemos un poquito las patatas, y otra media horita por este lado, ¿vale? A ver, es que estoy viendo a través de la cámara y se me va, ahí. Bueno, mirad, ya han pasado 10 minutitos desde que le di la vuelta, y como aún le quedan 20 minutitos, le añado esto, ¿vale? Le añado esto, le damos un poquito de vuelta para que coja sabor de todo, y lo dejamos aquí 20 minutitos más, ¿vale? Bueno, recién salido del horno, esto huele que alimenta, ahora voy a ponerlo en el plato, pero vamos, que está delicioso, delicioso. Bueno, y aquí está, mirad qué pintorra, la verdad que huele que alimenta, así que nada, si lo hacéis, espero que os guste, encima sanito y con verdurita, así que todo junto, fenomenal, ahora voy a probar a ver qué tal el toque de limón, que esa es la creme de la creme. Nada, que estaba muy rico, súper fácil de hacer y muy simple, así que, y sanito. Así que si sabéis más recetas de este tipo, así sanitas, escribidmelas, que yo quiero saberlas. ¡Hasta la próxima!